Entre abril y la primera semana de junio se abre una ventana climática para ascender aquí, la cima más alta del mundo. Nepal celebra este miércoles los 60 años del primer ascenso al Éveres. En los festejos de cuatro días participan descendientes de los pioneros y el último miembro de la expedición todavía vivo, de 81 años de edad. La hazaña que el neozelandés Edmund Hillary y el nepalés Tenzing Norgay lograron en 1953 fue imitada por cerca de 4.000 alpinistas desde entonces. Solo este año unas 300 personas alcanzaron esta cima.